Bueno, vamos ahora a seguir nuestras técnicas de conteo. Ahora vamos a hablar de los factoriales, las permutaciones y las combinaciones. Comenzamos hablando de los factoriales. En los factoriales, el orden importa. Y esa es la clave en estos próximos temas. En los factoriales, ¿verdad? En los factoriales, el orden importa. Vamos a la definición y luego hacemos un ejemplo para esto. Para contar los números de 1, 2 y 3, ¿verdad? Usted lee n factorial, es decir, usted lee 3 factorial n factorial. Así se lee. El 5 factorial lo definimos de la siguiente manera. 5 factorial no es otra cosa que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, n factorial es n por n-1 por n-2 así por 3 por 2 por 1. Por ejemplo, 5 factorial, que ya lo dije, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Definimos, esto es una definición, 1 factorial a ser 1 y 0 factorial a ser 1 por definición. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar toda esta situación en la que estamos trabajando ahora. Decimos lo siguiente, técnicas de conteo. En las olimpiadas, 8 corredores compiten en la final de los 800 metros, de los 100 metros, perdón. 100 metros. ¿De cuántas maneras pueden cruzar la meta si todos cruzan en distintos momentos? Esto de que todos cruzan en distintos momentos es para que sepan que no hay empate. Si hay empate, pues es diferente. Hacemos así, solución. Tenemos 8 corredores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De cuántas maneras pueden llegar primero? Pues hay 8 que pueden llegar primero. Ahora, una vez llego primero, ya no puede llegar segundo. Por lo tanto, me quedan 7 para llegar segundo, 6 para llegar tercero, 5 cuarto y así sucesivamente. 2 y 1. Ahora, ¿quién es este 7? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. No es otra cosa que 8 factorial. O sea que, ¿de cuántas maneras cruzan? ¿Verdad? En una carrera de 100 metros, 8 corredores cruzan de 8 factorial maneras distintas. ¿Ok? Todo lo que sea orden va a ser de esta manera, ¿verdad? Donde todos pueden participar. O sea, si nosotros decimos, ¿verdad? Que tenemos 5 jugadores de baloncesto. Yo le digo, ¿de cuántas maneras podemos ordenar en una foto a 5 jugadores de baloncesto? Baloncesto, pues lo podemos ordenar de 5 factorial. ¿Estamos? De 5 factorial. Porque, ¿qué sería? Pues te viene el primero, pues el primero hay 5 espacios para seleccionar. Pero ya el seleccionó 1, o sea, que le quedan 4 espacios para el segundo, 3 para el tercero y así. ¿Ok? Que es una vez más, esto es 5 factorial. O sea, que todo ese tipo de ejercicio que le diga de cuántas maneras podemos ordenar algo donde el orden importa, nuestra primera idea debe ser el factorial. Ahora, una extensión del factorial son las permutaciones. Las permutaciones es un arreglo ordenado donde el orden importa, ¿estamos? El orden importa, ¿estamos? Pero entonces tenemos N objetos, que lo vamos a escribir así, tengo N objetos, de los cuales voy a ordenar de ellos, ordenar con orden donde importa R de ellos. Por eso es que tienes N factorial, que serían todas las combinaciones, y le gestan los espacios vacíos. O sea, que si tú ordenas R, pues le estás dividiendo entre los espacios vacíos. O sea, que esto es N factorial, que lo estoy escribiendo lo mismo, y esta división es simplemente los espacios vacíos que te quedan. ¿Estamos? Por eso es que N tiene que ser mayor que R, tiene que tener más espacio que las personas que vas a ordenar. Ahora, si tú ordenas N permutaciones de R, yo lo escribo un poquito diferente porque así es donde lo vas a ver en todos los libros de estadística. Pues tendría, si tú ordenas N, perdón, no R, N, N de N, ah, pues vas a tener N factorial sobre N menos N factorial. Pero N menos N es 0, y ahorita por definición dijimos que es 0 factorial de la 1, o sea, que si tú ordenas N en N, tiene N factorial. O sea, que las permutaciones también cubren nuestra definición original de un factorial. Ahora vamos a hacer un ejemplo clásico de examen, la del factorial dice, ejemplo, ahora tenemos la misma carrera, de 8 atletas compiten en los 110 metros con valla. Presumiendo que todos cruzan la línea en momentos distintos, ¿de cuántas maneras podemos repartir oro, plata y bronce? Aquí el orden importa, usted quiere ganar oro. Ah, pues estamos diciendo que tenemos 8 espacios para llenarlos con 3 de ellos. Yo tengo 8 personas que voy a repartir 3 medallas. Ah, pues va a ser permutaciones porque el orden importa, el oro no es lo mismo que plata ni lo mismo que bronce. O sea, que usted tiene 8 factorial dividido entre 8 menos 3 factorial. Ah, pues este es 8 factorial entre 5 factorial. Usted puede buscar esto en su calculadora, pero cuando podemos factorizar es bien chévere porque es fácil. Esto quiere decir que esto es 8 por 7 por 6 y si usted hace 5 por 4 por 3 por 2 por 1, no es otra cosa que 5 factorial. O sea, que usted tiene aquí 5 factorial y lo divide en 5 factorial. Y ahora cancelas el 5 factorial y te queda que esto es 8 por 7 por 6. Y 8 por 7 por 6 son 336 maneras distintas que pueden cruzar la meta. Interesante, podemos repartir esos grupos, los podemos repartir, esas medallas de 336 maneras distintas. Muy bien, vamos a seguir por aquí. 10 personas posan para una foto, ¿verdad? Donde todos tienen alturas diferentes. ¿De cuántas maneras podemos sacar la foto? Bueno, eso es fácil. Hay 10 personas, el orden importa va a salir en 10 factorial. Y usted calcula eso en su calculadora. Esta es una pregunta bien importante. ¿De cuántas maneras puedo sacar las fotos si la persona más alta no quiere estar al lado? Aquí se me quedó una O. No quiere estar al lado de la persona más bajita. ¿Está bien? Así que, ¿de cuántas maneras puedo sacar esas fotos? Es bien interesante cuando usted vaya a responder esto. Usted quiere que no estén. Usted dice, todos, menos juntos, se va a acordarle esta frase, me va a dar separado. Ok, voy a ir a la otra pizarra para explicar esto mejor. Lo puedo escribir mucho mejor allá. Ok, ahora, perdón. Voy a agarrar esto aquí. Se me movió el mouse. Voy a agarrar rapidito. Bajamos aquí. Ok, yo tengo 10 personas. 10 personas. No quiero. Juntos. Al más alto. Con el más bajito. Bueno. Yo les dije a ustedes que para hacer eso quiero, si yo cojo a todos y les resto juntos, ya saqué todas las combinaciones juntas, me van a quedar solamente las combinaciones que me queden separados. Y la idea es la siguiente. Yo tengo 10 personas. Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, todos, era fácil, todo era 10 factorial. Ahora, yo le tengo que restar a ese 10 factorial todos donde están juntos. Bueno, donde están juntos es la siguiente. Presuma que estos dos son el más alto y el bajito. Ya ahora, no tengo 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este grupito que es 6, 7, 8 y 9. O sea que tengo 9 grupitos porque ellos van a rodar por aquí. Quiere decir que yo tengo aquí 9 factorial. Ahora, él puede estar a la derecha o a la izquierda que es 2 factorial. Ese 2 factorial es del grupo a la permutación dentro del grupo. Y ese cálculo, lo que de ese número, ¿verdad? 10 factorial menos 9 factorial por 2 factorial va a ser de las maneras que van a estar separados. Repito, si yo dijera que no quiero 3, ¿verdad? Yo no quiero, no al más alto solamente. Hay 3 de ellos que no quieren retratarse juntos. Vamos a resolver ese ejercicio por aquí. La misma pregunta, pero ahora no quiero 3. Ah, pues voy a tener ahora aquí. No era el grupo de 2, ahora tengo un grupo de 3. Por lo tanto, todos menos juntos me va a dar igual a separado. Ah, pero todos son los 10 factoriales. Eso ya lo tenemos. Ahora, no tengo un grupo de 10 ni de 9. Tengo un grupo de 8, 1, 2, 3, 4. El grupo 5, 6, 7 y 8. 8 factorial porque ellos se van a mover dentro de aquí. Ese orden importa. Ahora, ellos 3 se pueden acomodar de 3 factorial, maneras distintas. Y esa sería la contestación si yo no quiero 3 juntos. Bueno, vamos ahora para finalizar a explicar la combinatoria. La combinatoria, el orden no importa. ¿Estamos? En combinatoria, el orden no importa. Esto aquí, sin querer, me salió mal en la transparencia. Vamos a... Que usted no se me... Esto aquí no le presta atención, ¿ok? Yo lo escribo ahora. Que esto se me... Es en combinaciones, estamos agrupando. Estamos agrupando. Pero el orden no importa. Aquí es bien importante que el orden no importa. Por eso es que aquí tienes la definición de las permutaciones. O sea, que esto no es otra cosa que las permutaciones de n en r y la estás dividiendo en tr factorial. Ese r factorial le está quitando el orden. Yo escribo las permutaciones de esta manera. De n escojo r. Esa es la manera que yo escribo las permutaciones. Es importante porque también lo puedes escribir así. Muchos libros escriben en ncr. Pero esta es la más tradicional que dice. ¿Cuál es lo importante de las combinaciones? Que el orden no importa. Así que vamos a hacer algún ejemplito por aquí. De combinaciones. Este es el clásico que va a aparecer en todos los exámenes que usted haga de estadística. De un grupo de cuatro mujeres y seis hombres se van a formar comités de cinco. Usted quiere comités de cinco. ¿Ok? Tienes cuatro mujeres y seis hombres. O sea, que el total de miembros es diez. ¿Estamos? ¿Cuántos comités se pueden seleccionar? Usted va a hacer comités de cinco. O sea, que usted va a coger de diez. Selecciona cinco. Los cálculos usted los busca en la calculadora para que usted también vea. Y esta es, según la definición, es diez factorial sobre cinco factorial sobre diez menos cinco, que va a ser cinco factorial también. ¿Está bien? ¿Está bien? Usted hace ese cálculo y este cálculo lo multiplica y esas son las cantidades de comités. Vamos a calcular ahora eso que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos seis de tres, ponemos seis combinaciones de tres, nos da a nosotros veinte. O sea, que este numerito de aquí, este numerito de aquí, el primero es veinte por cuatro en dos. Dos, cuatro combinaciones de dos y ese es seis y el total es ciento veinte. Hay ciento veinte maneras distintas de escoger comités donde usted tiene tres hombres. Para finalizar, ¿cuántos comités puede seleccionar? Si tienes que tener al menos una. El mismo problema de ahorita, pues al menos uno vamos a hacer. Todos los comités le vamos a restar solo hombres. Si yo quito todas las combinaciones que son solo hombres, me va a quedar al menos una mujer. Solo hombres, todos los comités son, todos, son de diez, selecciono cinco. ¿Ok? Vamos a calcular eso que ahorita dije que no, pero vamos a hacerlo. Para tener eso claro, diez combinaciones de cinco, hay doscientos, cincuenta y seis, cincuenta y dos, perdón, no cincuenta y seis, cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Comités distintos. O sea, que tengo aquí diez de cinco, que son todos, que es un menos. Si a todos, estos son todos, le resto solo hombres. ¿Cuántos hombres tenemos disponibles? Seis. Y los comités son de cinco. Ah, pues le voy a decir cuánto hay. Importante una nueva n en n menos uno siempre da n. Es decir, diez en cinco vimos que era dos cincuenta y dos. Ahora, seis en cinco, seis de cinco siempre es seis, porque tiene seis. En seis menos uno que es cinco, menos seis. Y eso nos da doscientas cuarenta y seis maneras que podemos hacer donde vamos a tener al menos una mujer. Es decir, solamente hay seis comités donde no vamos a tener mujeres. ¿Está bien? Así que ahí tenemos un ejemplo clave, clásico, de todas las clases de estadística. Siempre va a aparecer algo así. Este me gusta mucho. Esto es bien común en ustedes. Una joven tiene ocho amigas. Y las quiere invitar a cinco, a una fiesta. ¿De cuántas maneras puede invitarlas si dos de ellas no pueden estar juntas? ¿Estamos? Si dos de ellas no pueden estar juntas. Y esto no se resuelve, pues no invito a ninguna. No, no, no. Nosotros queremos que usted pueda ir a todas las posibilidades, pero ellas dos no pueden ir juntas. Ah, pues, ¿qué hemos aprendido? Si a todas le quito todas las maneras que van juntas, me van a quedar separadas. ¿Cuántas amigas tengo? Tengo ocho amigas y voy a invitar cinco. O sea, que todas las combinaciones son de ocho, selecciono cinco. Ahora, si ellas dos están juntas, ya hay dos espacios seleccionados. Están juntas. Ya tienes dos espacios. Están juntas. Seleccionados. ¿Ok? Por lo tanto, ya seleccionaste dos de las ocho. Te quedan seis. Quiere decir que tú tienes que restarle juntas. Tienes seis jóvenes para seleccionar tres espacios. ¿Por qué seis? Porque ya tú llenaste dos con ellas. Por lo tanto, si era ocho menos dos, son seis. Si tenías cinco espacios menos dos, son tres. Ahora vamos a calcular. Y eso te va a decir de cuántas maneras puedes seleccionar a ellas, ¿verdad? A invitar a todas tus amigas sin que esas dos que siempre se pasan peleando estén juntas. O sea, que hacemos ocho combinaciones de cinco. Ocho combinaciones de cinco. Eso es cincuenta y seis. Y le vamos a restar seis combinaciones. Seis combinaciones de tres que son veinte. O sea, que tienes treinta y seis maneras distintas de invitarla. ¿Ok? Para finalizar, voy a ir a mi otra pizarra. Vamos a hacer una loto. En mi canal de YouTube hay un ejemplo también tradicional de la loto. ¿Ok? Pero vamos a hacer uno aquí nosotros. Porque esta pizarra se me hace más difícil de escribir. Vamos a esta, que aquí yo puedo escribir mucho más cómodo. Y no tengo tanto problema de... Ok. Vamos a hacer una loto. Esta loto es tradicional. En cualquier sitio aparece en esta loto. Esta loto tiene dos urnas. La primera urna tiene cuarenta números. Y usted tiene que sacar cinco de ellos. Perfecto. Cinco. Saca cinco de ellos. Y la otra urna se le conoce siempre como el Powerball. Y del Powerball, tú tienes quince bolitas, de las cuales vas a sacar una. ¿Estamos? O sea, la pregunta número uno. ¿Cuántas combinaciones hay? Es decir, ya dije combinaciones. El orden no importa. Pues si importara el orden, estos son billones de combinaciones. Nadie se va a pegar. Ah, pues, de la primera urna, cuarenta, saco cinco, por, porque hay dos urnas, de quince, saco una. Quince en una es quince, ok. Pero cuarenta en cinco hay que calcularlo. O sea, que cuarenta en cinco, cuarenta combinaciones de cinco son seiscientos cincuenta y ocho mil ocho. Eso lo vamos a multiplicar por quince. Y nos va a decir cuántas combinaciones tiene esa loto. Esta loto tiene nueve millones ochocientos setenta mil ciento veinte combinaciones. ¿Estamos? Vamos a hacer ahora otro más de la loto, ¿verdad? Ya tenemos las dos urnas. Otra pregunta bien clásica es, ¿verdad? Miren esto como bolas. Aquí hay cinco bolitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí tiene otra bolita de otro color. ¿Verdad? Una bien tradicional es que yo tenga cuatro bolitas aquí. Buenas. Tengo cuatro bolitas buenas aquí. Fallé una bola. Y pegué esta de acá. Vamos a ver que eso es bien poco probable, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones hay? Bueno, pues, ¿cuántas bolas buenas tiene esta? Esta tiene cinco bolas buenas. Y de esas cinco bolas buenas, tú tienes cuatro. O sea, que tienes, de las cinco bolas buenas, tienes cuatro. Si hay cinco bolas buenas, quiere decir que hay 35 malas porque hay un total de 40. Tres, cinco más 35, 40. Y si hay cuatro bolas buenas, quiere decir que tú sacaste una mala. ¿Estamos? ¿Cuántas bolas buenas aquí? Es que hay una sola y usted la tiene. Quiere decir que de la bola buena que hay, usted la tiene. Y de las malas, pues, no tienes ninguna. Bueno, pues, ¿cuántas combinaciones? Cinco en cuatro, aprendimos ahorita que esto es cinco. Treinta y cinco en una es treinta y cinco. Uno en uno es uno. Catorce en cero, siempre que sea cero es uno. Ya lo dijimos también. O sea, que esto tiene, solamente hay cinco por treinta y cinco. Son las combinaciones para un total de solamente ciento setenta y cinco. Si usted le preguntan, ¿cuál es la probabilidad de hacer eso? Pues, la probabilidad, ¿verdad? De tener, tener, cuatro buenas. Y el Powerball, como se conoce, es simplemente ciento setenta y cinco en el total de combinaciones, que era nueve millones, ochocientos setenta mil, ciento veinte, si no me equivoco. Nueve millones, ochocientos setenta mil, lo dije bien, ciento veinte, nueve millones. Ochocientos setenta mil, ciento veinte, ¿verdad? Para una probabilidad, lo dividimos, nueve millones, ochocientos setenta mil, ciento veinte. Para una probabilidad de punto uno, dos, tres, cuatro, uno, siete, siete, tres. Ahora, si uno lo quiere dar en apuesta, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Pues, lo haces al revés. Coger nueve millones, ochocientos setenta mil, ciento veinte, lo divides entre ciento setenta y cinco, y eso te da nueve millones, ochocientos setenta mil, ciento veinte, lo divides entre ciento setenta y cinco. Y esto te da cincuenta y seis mil, cuatrocientos punto sesenta y nueve, y eso quiere decir que esto ocurre una vez en cincuenta y seis mil, cuatrocientos, uno podría decir cuatrocientos uno, ¿verdad? Hay lugares que te lo ponen así, y esa sería la contestación. Bueno, con eso yo creo que tenemos bastante de combinatoria. En mi página está el otro, más de la loto, y creo que ahí estamos suficientes. Seguiremos más adelante.